Música Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Sexage ¿Qué pasa, Pabluski? Bien, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Pablo? ¿Cómo estamos? ¿Estás bien o qué? Eh, sí, bien, la verdad que sí Muy bien Me alegre, Pablo Hasta luego, eh Creo que han podido rusiar Vale, perfecto Casi se la pega un pavo, no ha podido ser Uy, vaya, vaya lengüetazo, tú Va a echar así, Pabluski Sí, 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 sí Lengüetazo Gente en lectura, ¿vale? No se complica la ronda Tres primeros cinco Pablo, la pose Lo tienes en puerta doble Es eso, ¿vale? Oh, te equivocaste de lado, güey Oh, qué buen fastpick le ha pegado, eh Buen fastpick, amigo, ¿ves? Ahí te has visto mi guía, seguro Uf, qué bonito, eh ¿Por qué cuando solo juego contra literalmente Manoletes? No sé, tío La derecha, digo La vida Yo es que me pensé que aparte Ese pavo era el back, ¿sabes? Pero no, era la llana Y el back Y estaba en la ventana Muy bien, Pablo A ver Yo creo que tienes que haberlo hecho Punto ¿Sabes? Tal cual No, no, nada más Más que nada Porque estabas en desventaja Tienes que ganar posición O sea, es sencillo A ver Vale, si él abre eso Pues Todo suyo Bueno, el not-off-y este No me ha empezado a hablar Tú, qué pesado Pablo lo ha muteado Es que es un pesado de cojones Y no me ha empezado a hablar Y no me ha empezado a decir El line of war y no sé qué Digo, chicos, qué pesado Lo toco, digo Qué sentido Sí, sí Me cago Un 10 Que se se aburrice Es pesado Yo no sé qué coño Ya dicho Estamos aquí hablando Pablo y yo Y de repente Éramos cuatro al principio, ¿vale? Porque el Jusa Fastboy Ese previsto no estaba Porque se había ido Luego me ha empezado Digo, chicos Me ha quedado Oh, qué fuerte, tío Sí, sí, sí Vale, jueganme agresivo estos, ¿eh? Pero también soy un poco Taisarcillo Me ha quedado en zona de miguito Bueno, para atrás, ¿eh? Trasera Aguantamos un poco Oh, y va Es que no hay nadie que cubre trasera Tenemos que ir para atrás, Pablo No, no Voy tras tuyo, ¿vale? Yo voy en silencio Buenísimo Una arriba, una arriba Una cerca Aguanta, aguanta De hecho De hecho, sí, sí Son bastante buenos, ¿eh? Son bastante Son nice Me gustan, me gustan Dicho que, bro Te me ha frío con helado, tío Me cago Te me ha frío con helado Un calipo Eh, main, ¿vale? Vale, tienes un ojo Le ando arriba Hostia, te digo Son unos What the fuck Un azul, ¿vale? Bajando a azules Lo tienes arriba, ¿vale? Oh Te digo, son Son try One on main On your left Un doble Oh, qué pena, tío Voy a cambiarme de cámara De principal Vale, para que no la vea Pero sí Las tres Si, ha salido mirando Apagado al otro lado, ¿no? No, sino que Ah Ya Nada, la gente está jugando A la proliga, ¿eh? Te digo Que son clasificadores ¿Es impidecionar ahora o qué? No, vea, tú Estamos aquí Tenemos Tenemos dos neurones A dos se conectan, Pablo Estamos así Pues escucha Le he por culo la ruina, ¿verdad? No, venga Que no, que sí Venga Hay que achantarme Te tiene muy mal Es que el tío Ha aprovechado Mira, te digo lo que ha hecho el tío Ha aprovechado Que el nuestro ha tirado justo un C4 O sea, ha visto Como el tío le tiraba un C4 Para aprovechar ese sonido Del lanzamiento De la explosión Para pulsionar el mami No, no Lo ha hecho muy bien el tío Se están pegando Pues la verdad Pues la verdad que sí Y este no más que hace quejarse El ocio este no más que hace quejarse Dice Deberías ir a ranking No sé qué No sé cuánto Esa, tío Toma, puto Toma, venga Que pesa la gente, chico Pues mira Si te están mirando la cara Pues te calles Y ya está, tío Adelante Sí Ah A mí De momento no me ha pasado eso todavía, tío Ese nunca Sí, sí Pues ese también es el que no me ha pasado He tenido todo, ¿eh? De hackear voladores Que si hackee que tres Te transportan Todo Menos ese Está bien, no Estoy en busca Así lo meto ya en el álbum Lamentable Tú lo vamos a ver Tío Que hacéis tipo cosas, ¿eh? Ya, ya Y ya está Hemos perdido La gente se aburre mucho, tío Hasta de la puta Su roba Ya, ya Coño, están eventos y casuales Y vamos Sí, ¿no? Lo que falta por ver es eso Y un claro de contenido En plan así grande Poniéndose mierda En un esto de Tema de estereo Guapísimo, ¿verdad? ¿De un marito? Lamentable sería ese tío Susto me ha pegado, coño ¿Te imaginas que una de estas pruebas De hablando de personas y tal Que tenga alguien Mierda Una locura, tío ¿Qué ha pasado? Es que... Hay gente que está muy mal De la cabeza, ¿eh? Yo voy a matar a la gente Para hacer La gente por 10 me gusta Y 15 visitas, tío O para medirse las pollas, ¿sabes? Mira, que mata a este Sí, sí, no, tal cual, ¿eh? ¿Cómo suena, tú? Ah, guapo, ¿cómo suena? Sí, sí, ¿eres tú? No, yo no Ah, vale Tengo que quitarme de main, ¿vale? Voy a tirar un piñote ¿Alguien azul es? Sí, vosotros ¿Qué buena es main? Vale Te curo yo, escaleras Me ir abajo ya, ¿vale? Solo tengo yo Si baja es mío Ah, no Eso es la puta bomba Perdón Me cago en 10, Pablo Me ha asustado Gente azul, ¿verdad? Ojo principal, ¿eh? Azul Pero está el Jekyll, ¿no? En principio Azul y los dos atrás Azul y atrás, vale Ojo principal, ¿eh? Principal 1, ahora justo está bajando No iba a hacer ni un solo ruido Puto pesado, bro Literalmente, tío Sí, sí ¿Los dos? Sí, diría que sí Uno me está buscando Por el bridge Aguanta main, ¿vale? Venga, tío ¿Han abierto bridge? No, ¿no? Sí, un poco No pueden entrar Pero vamos para ver Bueno ¿Caminan contigo? No puedo entrar Tiene que la buguea No me lo puedo creer Bueno, mira Me has quedado tu buguea Y yo en plan, digo Te matará, te matará Digo, o sea que lo peor Que no puedo pasar O sea que está en tu puto medio ¿Sabes lo peor? Que nos hemos estoneado Los dos del puta hierro Ah Hostia puta Eh, son tryhard, eh Te lo digo, madre mía Andan con tirzan drones Yo tengo los míos de adorno Me cago, tío Todo el cual Sí, sí De hecho Alguien ha ido por principal Y luego se ha pirado, tío Porque he escuchado cosas por principal Sí, sí, sí Igual que Igual que creo que así La segunda ronda Estábamos haciendo en el garaje Y quedaba minuto, minuto y poco Y había uno todavía cortando Por arriba el todo Digo, ¿qué cojones, tío? Digo, what the fuck La verdad También tiene una cosa Que es normal Se ponen aquí los nuestros A decirle de todo Los imbéciles Pues los otros se pican Y se vuelven más y más Sí, antes están Y además los otros Creo que no hablan nada O sea, son estos Tampoco me dicen nada Estos son Treyhard, cringe No sé qué, no sé cuánto Deberíais ir a ranque Maldito oro En plan, tío Es que También les obligas prácticamente Que te jueguen así, ¿sabes? Solo para ganarte Sí, sí Cuéntame Cuéntate Muchas gracias, Pablo, tío Gracias por tu aprobación No están abajo así Vale Sí, sí Pablo, me he pegado Una feita y una así Como te he dicho antes Me he recortado un poquito La barba y digo Me ha gustado, me ha gustado Me he visto esta mañana Cuando me he plantado Digo, me ha gustado, tío ¿Por qué me traes para abajo, tío? No sé Escuche ¿No te lo he visto Que la barba El pago cuando vas a pelar Tú o algo? Si se lo digo, sí Parece que Sí, no es que se me olvide Es que No sé Como habrá que quitarse La mascarilla y tal A ver, yo creo Actualmente No, no, actualmente Diría que se puede y tal O sea, antiguamente Con el tema del COVID No, no podías quitar La mascarilla, ¿sabes? Obviamente, claro Pues para hacer esta barba No podías Pero no, no sé De momento ahí Quiero Que tampoco tengo Tanta barba Como para decir, ¿sabes? Hola, buenas tardes Yo voy con montaña, ¿vale? No falla Oh, para que vuelva tonto Ven a mirar primero a cocina Lo malo va a ser aquí Porque el montaña lo malo que tiene Es que parece que estás mirando para arriba Y estás mirando para adelante Como un cabrón Hijo puta Parece que estás mirando para arriba Y no me mueve ni el cudo Así va a ser capaz de darle, tío Quiero que me salga Que está de aquí Muchas gracias, ¿eh? ¿Vamos con mi? Quítate la escoda, eh, coño Pégale fuerza Ahí, mamangón Bueno, dámelo, tío Eres buenísimo ¿Dónde le ha ido el otro, tío? Ahí también, a mi derecha Yo creo que el piano Sí Bueno, piano One more One more is it One ping Dale, 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 dale Dale, dale, manteco Menos mal Ya te ves a Dios Cállate, Pablo Cero, malo La de zinc que hay Estación de clash El cielo se está a tomar por culo Lo he dejado Nadie me lo ha encontrado Claro, tío El de puchas no vas a ir Sí, voy a tener que ir No lo he tomado, tío Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú, tú Es una burla, yo, tío Ah, pero el cielo, tío, es ahí cerquita Cállate, cabrón Sí, lo he dejado yo antes Eh, lo he cogido sin quitarme 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 Yo lo he plantado ahí Es bueno, eh Sí, sí Es malo Ya lo he liado, tío Estoy mal, de verdad ¡Como el hijo de puta! ¡Para él! No tengo humo, tío Me cago, tío Cállate Como tal no me debería dar, eh Te digo ¡Guía de montaña! ¡Como jugar siempre con una montaña Y que no te ganes ningún pro player de playa! Eh, eh Eh, quieto, quieto, quieto Ay Ay, la guía, la guía Ay, la guía, la guía Eh, mi montaña desde la beta Mira, salió el de otro equipo Gente Gente, que si yo hago una guía Me la hago bien Eh, mira, aquí Sin problema Y aquí con una mosca puñetera En el oído otro rato, eh Pablo, eh Me gustaría verte a ti Delante de un montaña Que se ha abierto una guía como la mía Lo digo así Dios Eh, tremendo clutchéito del montaña, eh Montaña El siguiente parche Le quitan el escudo No, problema, gente A ver, te digo Uno versus uno con montaña es complicado Mira, la única cagada que he cometido Eso es un fallo gordo Es cuando él me ha pegado con la guardiquita Que casi me revienta por eso Porque luego A ver, has perdido la ronda En el momento que te has cagado Y te queda un segundo para plantar Y no has plantado Ahí has perdido la ronda Se planta No, ha plantado luego Porque te ha deshado No es lo que coño me ha dejado Porque planta de espalda Y me ha pegado en el cudo Claro El pavo, el pavo te ve en los pies Melo El pavo ha paniqueado Si no Y por cierto Que me están detestando ahí, eh Si, si No, más todavía Si, si Nada, pero si que es cierto Vale, pero también te digo Pablo Eso es un Vendrá o no vendrá Yo lo escuchaba al lado, tío ¿Sabes? Y sigue Me quedaba un segundo Ya Pero Mira, si quieres la siguiente Te lo coges tú a montaña, ¿vale? Así haces tú lo que te quieras Te doy la gana, ¿vale? ¿Me lo pongo? ¿Sí, sí? Nada, estoy muy malo con montaña Por ejemplo Antes cuando he pegado por aquí El porrazo Esperaba que la Valkyrie estuviera aquí Cuando he visto Estaba tomando por culo Digo, hostia Es que literalmente tienes que hacer pre-fight Con montaña Tú pegando, hostias Bueno Hago mis minitos Eh ¿Sabes qué hemos conseguido? Que creo que era el top carry Que tal Se fuera de la partida Literalmente Sí, sí, sí Literalmente El momento Sí, sí, sí No, no era el tío Con el que estaba jugando En el 1-1 Pero sí, gente Cuando ha perdido Sairo Ha sido Madre mía la que está liando Seguramente Estaban enrajeando En el equipo Que te caga Y si no No lo inventamos Papi, Dios Ya va Mira el trick El trick ya se ha motivado Toma Pues vaya, aguantas La ha pegado tú Si, si, no Pero 100% Y que yo Vamos, ya te digo yo Más que nada Porque tengo las manos frías Como un calipo ¿Dónde están, tío? No lo sé Eh No me cago ¿Qué chingo? ¿Una chingo? ¿Estás bien? ¿Dónde está? ¿Es un ping? ¿Con ti? Muerto, muerto, muerto Buenas, calaud Y lo he dicho ¿Con ti? Sí, soy Montaña calaud ¿Es un ping? Madre mía Como hago Mira la gente Aguanta, eh No tienen rotación, eh Ok No tiene rotación, eh Sí, sí Está aquí a mi izquierda A mi izquierda Justo en el ping, vale No te muevas No te muevas No te muevas No, no Ni me muevo, eh No, no Es que como te muevas Le hemos liado Tú no te muevas No, no Te muevas, tío Que mira He recibió un C4 Dos granadas, por favor Toma Mátalo Impresionante Este jugador Bof Escúchame Me encanta jugar con Montaña Pasa que a ver No disparas mucho No me han dicho nada A los gris Que se o Mierda ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Ah, ¿verdad? Imagina jugar Montaña En una puta Un ranke Eh, amigo Ese que ha salido Eh, que se fue Amigo Ya ves Imagina No sé Cortar rotaciones En unos ranke Y jugar totales En unos ranke Y luego te juega Alguien en una montaña Y te vayas a la partida Para detrás Voy a poner así Para el chat Jeje No, no, no Disuelto Pero sí No pasa nada Disolvío, primo Me cago un día Por cierto Toma, ahí lo tenemos Eh Pablo De nada para la partida Literal Ese va a ser el título Pues nada, chicos No me voy a volver ¿Vale? Y encima Mira No sé quién es Pero el Bleach Ah, no, mira Pues pensaba que el Bleach Era el trick Este Nah El muchacho va a querer Jugar con Como si fuera yo No va a ser capaz Capa, eh Todo esto ya sabéis Que es en broma, gente ¿Vale? Para un poco de espectáculo Tal cual Que no es Humildad ante todo Eh Sí, bueno Pues a ver Me ha costado llegar Hasta donde estoy Pero bueno O sea Gracias obviamente A mis padres Y me lo ha pasado Desde chiquitito Ya cuando nací No me dieron un pan Me dieron un escudo Y así Es broma, ¿vale? Ay, qué pena Tío, mira Yo en el momento que he visto Que no me han abierto Ni rotaciones He dicho Digo Se han tirteado Ahí está uno, Pablo Hay uno solo De hecho De hecho Me voy a poner El escudo, Pablo Está arriba Está disparando a tope Pues nada Nos estaban meando Que te cagas Porque Te lo digo Han sido mejor que nosotros Punto ¿Vale? Hasta que ya han cogido Montaña Que, en fin Esta es que está guapa Esta es del bundle Tío Sí, sí, sí Cómo va ¡Gigi!